A un imposible Tiempo de a la vista Dime a las montañas 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 Tu vientre se no fue de culpa, tu se fuiste sin decirme nada, y a pensar que lloré como nunca, ya no te guías de mi enamorada. Que lloró el universo y que no entusias y que comenzaba, no merguliches y que más nada, obligarías y que no —. ¡Vamos, vamos, vamos!